Después de jornadas de clima cambiante con bajas temperaturas e inclusive lloviznas producidas pocos días atrás, finalmente el sol se hizo presente con todo su esplendor este domingo en Necoche y la zona. Desde temprano pudo advertirse que la jornada sería óptima para concurrir a la playa y ello se fue confirmando durante la mañana en que la playa comenzó a poblarse de gente ávida de sol y mar en esta primavera que hasta ahora sólo parecía serlo en el calendario. La de hoy fue una jornada veraniega. En la escala mercurial el registro arrojó una temperatura máxima de poco más de 34 grados a la hora 1548. En consecuencia las sombrillas y reposeras arrumbadas en la casa por su falta de uso fueron desempolvadas para llevarlas a la playa. Ya por la mañana el aspecto que presentaban distintos sectores de las playas de Necoche y que se asemejaba a las de un día de verano reforzándose aún más por la tarde donde la presencia de gente fue más masiva todavía. Los amantes del sol pudieron exponer sus cuerpos bajo sus rayos incluso debiendo tomar las precauciones correspondientes utilizando productos para morigerar el impacto en la piel. Todo hace prever que el buen tiempo tendrá continuidad en las próximas horas aunque no con temperaturas tan elevadas como las de hoy ya que para mañana y el martes el pronóstico meteorológico anticipa una máxima de 24 grados. El miércoles volverá a hacer más calor con una máxima de 27 grados. De esta manera los guardavidas que vienen prestando el servicio de seguridad en playas desde el 15 de noviembre tuvieron mayor actividad que en las jornadas previas para garantizar la tranquilidad de los bañistas. Como viene ocurriendo desde hace ya largo tiempo no sólo las playas céntricas estuvieron sumamente concurridas sino la costa en gran parte de su extensión. En Necochea desde la llamada playa de los patos junto a la escollera hasta las grutas y en Quequén desde la escollera hasta el sector conocido como Pinocho e incluso más allá en dirección hacia Costa Bonita.